El asesor en la región del Soconusco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Hilbert Torricelli Igles, informó que en el caso de las minas es un problema social porque en materia de medio ambiente la minería a cielo abierto va a causar muchos estragos a la sociedad, sobre todo a las comunidades aledañas. Aclaró que desconocen la forma de operación y la expedición de permisos, pero sí comunicó que las minas producen enfermedades gastrointestinales en las vías respiratorias, cáncer y muchas enfermedades que van a afectar a la población más vulnerable. Aclaró que se deben llegar a acuerdos para conocer los procesos de abstracción, para mitigar los riesgos y evitar los daños que puedan afectar a los seres humanos. Social, es un problema social, no podemos quitar el dedo del renglón, sobre todo es social. Claro, en materia de medio ambiente todos sabemos que la minería a cielo abierto va a causar muchos estragos para la sociedad y muy concretamente en las poblaciones que viven aledañas a los lugares de las extracciones. ¿Cómo se está manejando? La verdad, desconozco los permisos y muchas cosas. ¿Nosotros qué tendríamos que decir? Que producen muchas enfermedades, todos sabemos gastrointestinales, las vías de respiración, cáncer y bueno, muchas enfermedades que claro van a afectar, sobre todo como decíamos en la conferencia, a la población más vulnerable. ¿Qué hacer? En el marco de la conferencia Innovación Tecnología para la Sustentación en pleno siglo XXI, señaló que se debe impulsar la reforestación en Chiapas, pero también verificarse su proceso para que se le dé continuidad y así minimizar los riesgos. Explicó que se necesita atender proyectos conjuntos entre organizaciones, comunidades y autoridades para así también empoderar a las comunidades y hacer un trabajo en conjunto y dar un buen desarrollo. Para que esas comunidades sean sensibles y en esa sensibilidad para trabajar en el tema también ellos colaboren, porque si ellos son los que sufren afectaciones, les pregunto a ustedes, ¿quiénes son entonces los que tendrían que estar más informados y trabajar más en esto? La misma población. Si ellos son los más afectados, entonces los programas sociales tienen que ir en dirección hacia ellos y viceversa. Entonces tendría que ir en forma de cascada desde el gobierno estatal hacia la población y de la población también hacia arriba. Cuando se dé esta interrelación, yo creo que las cosas van a ir a pasos agigantados. El estado de Chiapas ha ido muy bien, ha ido con un proceso genial en materia de conservación del medio ambiente, pero pudiéramos ir mucho más rápido y crear mejores condiciones si hubiera mayor participación de la sociedad también. Gracias. 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 Gracias.